Jueves a las 23.30, el horario de La Música Grande. La Música Grande con El Lago de los Cisnes de Cheico. La interpretación de los alumnos de danzas del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Pedro Ignacio Calderón. Coreografía Liliana Belfiore. El Lago de los Cisnes. En La Música Grande, este jueves a las 23.30. Conducción Ricardo Corvá. Libro Roberto Moreno Condi. Aquí, en Canal Tres. Que cambió para que usted tenga la mejor imagen. Cheroca presenta su nuevo modelo Scatola. Cheroca quiere estar contigo y a donde tú vayas. Cheroca te llevará. Cheroca Scatola ya está contigo. Exija la marca Cheroca grabada en la suela. La favorita presenta Cheroca, el calzado para toda la familia. Cheroca es incluso de la mujer. La��다 de la mujer. La Iglesia es un esbroso. La ciúle. La luz. 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 Cuando yo tenga mi propio diario, usted escribirá en él. Ovidio Lagos cumplió su promesa. Fundó la capital y allí trabajó José Hernández, el inmortal autor del Martín Fierro. Ovidio Lagos tuvo la visión de los grandes precursores, los que marcaron el camino. Fata, el camino más seguro. Preocúpese, junto con su soja empieza a crecer la maleza. No espere, este es el momento de aplicar FLEISER. Mejor control, menos competencia su cultivo, más economía, porque usted utiliza una menor dosis. Deje que su soja lleve ventaja desde el comienzo con FLEISER, el herbicida de confianza. Mejore su cultivo de soja con rastras rotativas Monterrey. Todos los sistemas y modelos, rastras rotativas Monterrey. La calidad volcán en su cocina. Cocinas Volcán, precias con ventajas. Maipú Confort, Maipú y San Luis. ¡Gracias!